Porque como ella misma dijo ayer, cuando hay plata, el amor te lo dejo para otro momento. Esto no es un problema de amores y odios, es un problema de plata. Y cuando hay plata, el amor te lo dejo para otro momento. Y como plata no hay, primero Cristina dejó en claro que es culpa del que no usa la lapicera, eso no de ella. Pero además de despegarse, buscó un culpable para la inflación. Presionó para profundizar el cepo a las importaciones y desató un tembladeral con una avanzada por el poder en el gerenciamiento de la pobreza. Busca quedarse con el control de las cajas para planes, sacándolos de manos de las organizaciones sociales. Hace tiempo que la crisis profunda del peronismo es que ya no es el partido de los trabajadores, sino la administración de los pobres, que se suman por miles día a día al paso de la inflación. Durante años, al kirchnerismo no solo no le molestó esto, sino que construyó su poder en base a los movimientos sociales para debilitar a los intendentes y controlar la calle. Fue de hecho este gobierno el que multiplicó los planes y la asistencia como nunca antes en presupuesto y número de beneficiarios. Solo en el caso de potenciar trabajo, pasaron de 700.000 a 1.300.000. Pero desde hace tiempo, Cristina Kirchner advierte que esos sectores se han vuelto demasiado poderosos en el territorio donde ella debe replegarse ahora, cuando se vaya del poder, la provincia de Buenos Aires. Desde hace tiempo, los movimientos sociales saben que la cámpora y los intendentes acechan por retomar el manejo de los planes y no es casualidad que se hayan convertido en los principales aliados de Alberto Fernández en medio de su flaca construcción de poder. Montada en los datos de baja de la desocupación y en lo impopular de los piquetes que trastornan a la gente todos los días, Cristina busca retomar el control de los planes desde el Estado y ahora recuerda que el peronismo en teoría es laburo. Con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas, no pueden seguir tercerizadas. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo, eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. Sin embargo, el peronismo fue gobierno en 16 de los últimos 20 años en que estos programas sociales se multiplicaron alcanzando 141 en total, pasando de 800.000 beneficiarios en 2001 a unos 12 millones en la actualidad. ¿Y el laburo? No es que ahora los planes le sorprendan a Cristina Kirchner. Pero cuando no queden cajas hay que recuperar el control de los millonarios fondos de ayuda social. Eso es todo. Cristina se despegó también de los líderes de movimientos sociales y dijo que eso no es peronismo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Para algunos líderes sociales, este discurso representa una traición. Dicen que cuando ella presentaba planes sociales durante sus presidencias, decía cosas opuestas a las de hoy. Otros la acusaron de tomar banderas de la derecha. Cerrabas los ojos y parecía Carolina Stanley, dijeron con ironía. Y también apuntaron al fondo de la cuestión. La gente de los barrios, dicen, sabe que ella es tan responsable como el presidente de las políticas que se implementan. Y entre las cuestiones de las que Cristina se despega abiertamente, está la inflación. A pesar de que el gobierno de los Fernández, de ella también, multiplicó el gasto, afirma que este proceso ultrainflacionario es culpa de Macri. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Ni la emisión descontrolada, ni el plan Platita 1, 2 y 3, ni la millonada que se gasta en importaciones, ni el festival de subsidios. Para Cristina nada de eso causa inflación. Es Macri, la deuda y los empresarios. Los festivales son otros. Tres veces denunció la existencia de un festival de importaciones. Festival de importaciones, sí. Hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones. Hay festival de importaciones y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones. AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones. Y el Banco Central, obviamente. Claro, lo que dice Cristina es, a los dólares los tenemos que agarrar nosotros. Y de paso, Cañasso, le marcó la cancha a Daniel Scioli. Todo mientras leía cuidadosamente datos desde un iPhone 13 Max importado. Yo espero que, bueno, la presencia ahora de Daniel Scioli en el Ministerio de la Producción, del funcionario que han puesto en aduana, la verdad que tengo expectativas de que puedan reencauzar y reenderezar las cosas. Toda una prueba al experto en equilibrios al que le recomendó, justo a él, no agachar la cabeza. Cristina Kirchner se anticipó así al inicio de una semana en la que el gobierno debe enfrentar la delicada situación que implica la falta de dólares, el laberinto de la segmentación tarifaria, la creciente desconfianza de los mercados y una inflación que no da tregua. Hay una serie llamada Game of Thrones donde casi en todas las temporadas la gran advertencia es que está llegando el invierno. Hacia el final de la historia, casi en la última temporada, el tiempo de las definiciones llega con la temida estación invernal, como pasa exactamente hoy. El invierno está aquí. Y todo lo que se ve en el horizonte, amigos, es escasez. Por eso hay que tomar el control de lo que quede. Como dice Cristina, se trata de plata, no de amor. Y si a alguien no le gusta, a ella le importa un pito. A mí no me interesa quedar bien con ningún funcionario. Me importa un pito. A mí me importa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros, con los que nos votaron, con esos me interesa quedar bien.